Solo en 5,4,3,2,1 No tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo Yo se que ella jugo con tu corazón, y llego la hora de que le dediques una canción, motherfucker, she know Esta canción es dedicada para todas las chicas que juegan con los hombres, pero especialmente a esa chica que me rompió el corazón Tu sabes de Blas, Blonde, presión en español Yo te recuerdo mi amor en todas partes, tu eres my girl, mi felicidad Desde el día en que te fuiste, cuando te marchaste, no hay otra que ocupe tu lugar Pasé todas mis noches solo, explícame como sin mi no puedes estar Sé que siempre piensas en mi, hoy al cinti estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo Me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo En mi vida eres mi reina, aparte de mis sueños, mi amor yo solo se llorar Estar sin ti es como cargar una cruz Vivir sin tu amor, eso me va a matar, en realidad la soledad es algo que ni tu ni yo mi amor podemos soportar Ya mi final se está acercando Ya mi final se está acercando, de corazón hoy yo te estoy cantando Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, vuelve mi amor, estoy solo Tú tenías muchos planes, juraste no dejarme, yo era el chico de tu juventud Tú querías un bebé, tener una casa grande y al niño llevarlo al school Oh mami te pregunto como así, dime si es que alguien te apartó de mi, solamente yo quería hacerte feliz Sube y yo me siento solo, estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, estoy solo Estoy solo, me siento solo, no tengo a nadie, vuelve mi amor, vuelve mi amor, estoy solo Si lo nuestro era puro amor, de repente todo se acabó, siento que me quema el sol, ya no juegas las bocas amor Tú y yo íbamos a luchar, amor no le hagas daño a Daniel Paz, por siempre tú serás ma baby, estoy volviéndome crazy, estoy solo Estoy solo, me siento solo, me siento solo, no tengo a nadie, no tengo a nadie Vuelve mi amor, estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, me siento solo, me siento solo, estoy solo, estoy solo Estoy solo, estoy solo, me siento solo Bye